En 2015, Amazon se convirtió en la primera de las grandes tecnológicas estadounidenses en renunciar a su ventajoso sistema tributario que canalizaba todas sus operaciones en Europa a través de Luxemburgo y comenzar a registrar sus ventas país por país. En octubre de 2014, la Comisión Europea ya había comenzado a investigar los acuerdos que el gigante tenía en Luxemburgo. Esto contribuyó a que la compañía realizase un cambio de táctica fiscal y permitió conocer algo sobre la compleja estructura societaria con la que cuenta la compañía en España, aunque no permite aún conocer el volumen de negocio que mueve la tecnológica en el mercado nacional. Según los datos depositados por la compañía en el registro mercantil, las sociedades con las que opera Amazon en España facturaron en 2015 un total de 50 millones de euros y declararon un impuesto sobre beneficio agregado de 2,9 millones. Esta cifra, como queda patente, no se corresponde con la actividad real de la cibertienda. La manzana, otro de los grandes, declaró el mismo año un impuesto de beneficios de 6,5 millones de euros. Lo mismo sucede con otras multinacionales que incluso ya han sido multadas por la Comisión Europea. En septiembre del 2017 teníamos conocimiento de un informe de la Unión Europea que cifra en 5,4 millones los impuestos eludidos por Google y Facebook entre 2013 y 2015, gracias a la tributación de estos en Irlanda. El informe de la Unión Europea, firmado por el eurodiputado socialista Paul Tang, señala que Google paga tasas de más del 9% sobre sus ingresos fuera de la Unión Europea, mientras que este porcentaje se reduce de media al 0,82% dentro de las fronteras comunitarias. En el caso de Facebook, los impuestos a los que hace frente fuera de la Unión Europea varían entre el 28% y el 34%, mientras que dentro de la propia Unión Europea el ratio anda entre el 0,03% y el 0,1%. Tang es precisamente uno de los líderes políticos a los que se ha encomendado una profunda reforma fiscal en Europa, pensada para estas multinacionales, con el objetivo de armonizar en todo el territorio comunitario las tasas para las empresas y que sea de acuerdo a los beneficios que ingresen en cada país. El 19 de septiembre de este año en curso, el eurodiputado socialista alavés Ramón Jauregui solicitó también que los gigantes tecnológicos tributen en Europa y que lo hagan por volumen de negocio, no en base a los beneficios que declaran. Previamente a la solicitud de nuestro eurodiputado se habían reunido en Tallín los ministros de Economía y Hacienda de la Unión Europea con el fin de llegar a un acuerdo para elaborar una nueva normativa fiscal aplicable a las empresas que utilizan tecnología digital. La escasa tributación de estos gigantes tecnológicos preocupa a todos los miembros de la Unión Europea y, aunque se van dando pasos, aún queda mucho camino por recorrer para realizar la presión adecuada hacia este tipo de empresas y no permitir la ilusión fiscal como ha ido ocurriendo hasta ahora. Hoy debatimos una moción presentada por un integrante del Grupo Mixto en la que se hace referencia a la necesidad desde Álava de la propia regulación fiscal. Desde nuestro grupo, entendiendo el fondo de la cuestión y estando de acuerdo con él, no entendemos la forma, no creemos que sea desde Álava donde debamos realizar aún este paso cuando no son capaces los líderes europeos, que es en el nivel que se mueven estos grandes, de ponerse de acuerdo en materia fiscal. Con lo cual, vamos a esperar a ver si hay posibilidad de algo, pero desde nuestro grupo ya decimos que creemos que desde la hacienda foral prácticamente somos un residuo frente a… y más si me cuando dentro de nuestro propio territorio aún no tenemos controlada o instalada ninguna de estas empresas. ¿Qué más quisiéramos de tener un gigante en Miñano, de verdad, que tener un gigante de este ámbito en el Parque Tecnológico de Álava nos resolvería dos de los puntos más importantes de la moción? O sea, no más importantes, sino dos de los puntos que están debatiendo hoy en esta cámara. Mataríamos para decirlo de alguna manera a dos pájaros de un tiro. Bajando al suelo. Bien. Gracias por ver el video